¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Una semanita más os traigo la compra de supermercados Carrefour Para quien no me conozca, yo soy Cristina Y os traigo, pues eso, compras semanales Aparte de vlogs, recetas y alguna que otra truco o motivación de limpieza Así que si os interesa, clicar a suscribiros y poner la campanita para que os avise Hemos hecho una compra del Carrefour Esta vez la ha sido online porque, bueno, ya no sé si lo publicaré antes o después Pero estamos con el virus, estamos con el COVID Los cinco hemos dado positivo Entonces, compremos online, me he dejado cosas Porque yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí sí Que cuando hago la compra por internet, siempre se me olvida una otra cosa En cambio, cuando voy al super, es como que paso, lo veo y digo ¡Ondia! Pues está aquí Bien, os voy a ir enseñando, deciros que estamos bien No es... estamos como una gripe muy fuerte Pero ya está Pero bueno, igualmente, pues no podemos salir de casa Y la única forma que hemos tenido fue hacer el pedido en Carrefour Y nos lo trajeron en casa Avisemos al chico que esa vez no nos lo podían dejar en casa Que nos lo dejaran en la escalera Y así hicieron Dicho eso, empezamos Cogí dos super mega paquetes de estos de papel de higiénico Cogí dos porque el segundo me salía, me parece que al 70% Así que aproveché Aprovechamos que estamos todos malitos Dos packs de Coca-Cola de estos de Pepsi Son de cuatro Dos de bebida de naranja De esta... es tipo como el Aquarius Pero de naranja porque no había de limón Y cogimos este Es con... Ah, es con azúcar Me parece que... me pensaba que lo habíamos pedido sin azúcar Pero es con azúcar Una caja de nueve de leche, de semi-desnatada Está muy buena esta leche Y sale bien de precio Mira, me chifla Pero es que me chifla Este té Es de limón Ahí de limón y de melocotón Y viene Así Pues que así Suelto Está riquísimo O sea Me recuerda a las chuches Así como tipo sidral Y está riquísimo Y para tomar con agua fresquita Se disuelve súper bien Y a la final No sé si habéis probado Tipo el Nesty Pero sabe igual Y ahora que ya he dejado la del pecho Pues puedo tomar Tés, cafés y todo Así que mucho mejor Cogimos esta cajita de helados Son estos que van La mitad de galleta Y la mitad de polo Estos de Milka Y estos Que por favor Están súper Mega ricos O sea Si os gusta el chocolate blanco Probadlo O sea Que helado Más bueno Increíble Luego De pan Este de hamburguesa Van cuatro panes Todavía tengo un paquetito Con dos Así que Para esta semana Hacemos Este de De hot dogs Es de la sección De panadería No es como El de De Frankfurt Y mirad Tienen semillitas De sésamo Tiene una pinta Súper buena Y pan de molde De este blanco Perdón Perdón Si voy parando Pero es que me duele Me duele el pecho Uno de los síntomas Se ve que es Dolor de pecho Respiración y tal Yo problemas respiratorios No he tenido Por ahora Toco madera Pero Pues sí que tengo Molecia y presión En el pecho Así que Me cuesta un poquito más Salva uñas Esponjitas Para frear los platos Van tres Y No sé Cómo llamáis vosotros Nosotros Le llamamos Nanas No sé Esponjas de acero Para rascar Yo las utilizo Sobre todo Para rascar Los culos De la sartén Lo utilizo Para eso Dos bolsas Dos paquetes De bolsas De basura También cogí dos Por el Porque el segundo Me salía más económico Una de latas De mejillones En escabeche Van tres latitas Chiquititas Y siempre me gusta Tener A veces Para picotear Un poco O así Un tarro De estos De frankfurt Son frankfurt Grandote Y están Muy ricos Patatas Cogí Estas Y dos paquetes De estas De chorrería Pues ahora Que vamos a estar En casa También picotearemos Un poquito más Sí que es cierto Que yo estoy Comiendo menos Pero porque Como no me encuentro Bien Como menos Espero Recuperar El apetito Nactarinas Nactarinas Se llama Me parece Que sí Que son Nactarinas Sí Una bandeja De nactarina Una bolsa Con plátano Aquí van Cuatro aguacates Café Café Mirad Qué buena Pinta Con el dibujito Aunque nunca Quede así Pero está De rico Este Pues lo recomiendo Muchísimo Lleva Caramelo Y está Súper Bueno Una Malla De naranjas Porque dicen Que va bien La vitamina C Entonces Cogí Total Para desayunar Un zumito De naranja Y nos Chutamos Un poco De vitamina D Limones Porque no Pueden faltar Aquí en casa Si hay zumo De naranja Yo sé Vosotros Dejadmelo Escrito Pero aquí en casa Si hay zumo De naranja Mínimo Tiene que haber Un limón Esprimido Eso Por parte De mi marido Porque a mí Me encanta El zumo De naranja Tal cual Pero sin azúcar Ni nada Pimientos verdes Una malla Están bien hermosos Cilantro Una bolsita Una malla De tomates Una de cebolla Una de ajos tiernos Un ramillete De estos De ajos tiernos Esto es lo malo Que a mí me encanta La olor Que tiene Y he perdido 100% Mi olfato Y no lo muero Pero bueno Quiero recuperarlo Eh Hemos cogido Dos chuletones Nos encanta Y Yo que sé Va bien La ternilla Siempre va bien Para la anemia Y todo Y vamos Nos salva De una comida Bien rica Obviamente Los peques No comen Chuletón Pero porque Se les hace Bola Y tal Entonces hay Normalmente Pues una hamburguesa De ternera O albónicas De ternera Pero en casa Somos mucho De comer ternera Pechuga de pavo Ya así En tubo Pero para hacer Ensaladitas Y cosas Que siempre me gusta Ponerle Dos de bacon 200 gramos De queso Es de Abarthi Me parece Que es De este Sí Que es Abarthi Pidió Para hacer Los sandwich Y Y bocadillitos Así Con jamoncito Dulce Dos paquetes De estos De salchichas De Frankfurt Un chorizo Ibérico Y cogimos También Salchichón Ibérico Lo que pasa Que lo tengo Empezado Igual que este Está empezado Y le quité Esta etiqueta Por eso No os lo enseño Porque Porque no Porque me falta La etiqueta Y tal Pues este Y está Muy bueno La verdad Carpacho A mi madre Le encanta Este viene Con el aceite Y el queso Para echárselo Y le chifla Una caña De lomo Ay que gotea Una caña De lomo Para cortarla Yo aquí en casa Sale mejor De precio Y pillo Los dos colores Normalmente Que siempre Sabe más tiernecito Hamburguesas De ternera Van 6 Y todavía Tengo en la nevera Por eso Esta semana Solamente He cogido un paquete Porque me quedan Dos En la otra Entonces Intento Pues aprovechar Siempre Porque Normalmente Pues nos coge Dos Los adultos Y uno Los pequeños Intento Pues que no Se me vaya quedando Mucha comida En el congelador Porque Si no También se estropea Bueno No se estropea Sino que pierde Las propiedades De por ejemplo La ternera Todos los beneficios Que pueda tener Los va perdiendo A Tengo A Lucia Por aquí Y a Pascar Una bandecita De nuggets Y ya Por último Bueno Por último Dos paquetes De salchichas Longaniza Fresca Y pechuga De pollo Es así Entera Y yo ya Luego O bien Las fileteo Finito Como a nosotros Nos gusta O las hago A tiras Para hacer Unos burritos O cositas Así Entonces Prefiero Una Salir más Económico Y dos Nos gusta Así O sea Que Y nada Chicos Hay una malla Pero no la he enseñado Porque La tengo empezada Una malla De 5 kilos De patatas Pues para guisar Freír Y todo lo que Me ha gustado Y nada Hasta aquí No es la compra De esta semana Espero que os haya gustado Mucho Si es así No os olvidéis De darle like Suscribiros Y un besito Muy grande Hasta el próximo día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!